Muy bien, vamos con algo que seguramente usted lo ha visto en redes sociales en Tailandia en un intento por evitar que otros ganen dinero con el super popular hipopótamo pigmeo bebé. Sus cuidadores del zoológico Kau Kewun decidieron iniciar el proceso de patentar su nombre, ahí lo vemos. Mou Teng, como le han puesto de apenas dos meses de nacido, se ha convertido en una megaestrella en las redes sociales. Cada día la gente forma largas filas en el zoológico pues para poder verlo. El público se aglomera en el foso donde vive junto a su madre para observarlo juguetear. Con su cuidador, mientras este le hace movimientos asustadizos y el pequeñín pues le causa varias sonrisas a todos los asistentes. ¿Lo ha conocido? Mira, ahí lo tiene. Qué lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!